y nos fuimos hola gente de youtube que en un nuevo vídeo para a mi canal estamos en carreras de gta 5 y empezamos empezamos fuerte sigue si escogí la más rápida yo creo que no que fuese el agazo ah yo creo que esos lagazos son culpa de mi disco duro estamos como agresivos sí creo que el ponde se fue a la chingada bueno mientras me carga el escenario las texturas se me va a como la guiar pareciera es culpa del disco duro y está chida la carrera no hay necesidad transformarlo no gente hoy me animé a grabar porque acabaron de anunciar el gta 6 que en las próximas semanas nos van a traer el nuevo trailer y sigo emocionado por el nuevo juego de gta yo como me imagino el nuevo gta aún no me lo quiero imaginar o si nos hacemos expectativas sabes que va a ser lo malo va a tener que actualizar el pc para cuando salga nos queda le pongo otros dos añitos de gta 5 al límite bueno david no estás jugando nintendo switch no tienes necesidad de manejar el control pero que emoción ya anunciaron el gta 6 aunque no es gta 6 según el twitter que puso rockstar es el próximo gta quien sabe que nombre tendrá ostras por allá explotó alguien esta chida la carrera bueno vamos terceros 5 vueltas bueno este es un video de una hora bienvenidos aguanteme en una hora perdón estoy pitando por el joystick tengo el pito pongo el pito en el en el pito aún el disco duro me me está jodiendo en la partida cuartos ahí vamos bien bueno si un disco duro ya no está aguantando gta 5 no me imagino en gta 6 definitivamente tengo que actualizar el computador o pasarme a consola hoy tenía la cámara la maluca eso hoy no había esos saltos que me hace pegar el disco duro cuando podré solucionar eso o bajarle resolución al juego también de nuevo el milagro estoy cuarto que día lanzarán el trailer 8 de diciembre que día exactamente es el aniversario de rockstar no lo sé no lo sé si voy a traer al canal reaccionando al trailer de gta gta 6 y nos llevemos una sorpresa que no se va a llamar gta 6 a mí porque se me viene a la cabeza que se va a llamar miami gta miami como es que se llama como es que se llama el primer de miami ni se llama miami el de miami se llama vice city gta vice puede ser gta 6 vice city que nota nombre ostras ostras pierdo el control me está pegando lo de ibai en serio cuantas vueltas son joder me están botando buenos rivales jaja no sé cómo hice eso tantos años con la saga de puta tantos años con la saga de gta yo comencé desde el vice city después seguimos con el liberty city stories ahí pasamos al gta san andreas que chinga de juego el gta sam gta online grabé mis primeros vídeos en youtube el gran tef auto 4 no lo pude jugar muy bien yo tenía un computador un pentium no sé cómo corría el gta 4 pero lo alcancé a rescatar y al día de hoy el gta 5 aunque ya la versión online gonorrea gonorrea que me está complicando se me está complicando la vuelta todo mal que me está Sexto, la idea es no quedar entonces ya en EF. Sexto, la idea es en EF. Sexto, la idea es en EF. ya el primero 47 segundos, bien sabe que? sí, cuando inicia a grabar, bajar como gráficos el juego sin grabar no se me vea así tan lento no está yo ninguno de los que van adelante, o me iría de perlas la mototron ostras, ya llevamos 14 minutos de carrera no creo que logre remontar definitivamente definitivamente tengo que hacer una configuración cuando empiece a grabar es que el juego normalmente no se me vea así fue cuando empecé a grabar con el OBS que se me... ostras eh, por fin una buena ese es un troll ese avión que hacía por ahí uno menos no menos tenía ahora una vuelta de diferencia un colao que bonito es que se ve el GTA en este momento a lo largo de estos 10 años si le han hecho actualizaciones gráficas se ve muy bonito me acuerdo cuando lo jugué en el play 3 ese play 3 se pega una recalentada la verdad en mi Xbox no lo logré jugar la pregunta salió para Xbox el Xbox 360 tengo esa duda en este momento tengo esa duda en este momento ostras ostras pero no, yo no soy de... no paso 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 Gracias por ver el video. The final lab. 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 The final lab.